Y va a ser las visitas a tres instituciones educativas, dos privadas y una estatal, para poder verificar si han cumplido con lo que dice la norma y lo que dice la ley. Buenos días, estos operativos que van a realizar a las dos instituciones privadas y una estatal, ya simplemente para poder verificar si han cumplido con lo que ustedes han advertido, ¿no? Sí, para ya dar cumplimiento a todo lo que está dispuesto en la normativa en este estado de emergencia sanitaria. Si es que eso no es así, ¿cuál es la sanción? ¿Ya hay cierre? Porque ya la municipalidad tiene que ser más drástica, indicaba la fiscalía. Sí, nosotros los vamos a estar infraccionando de acuerdo a nuestra competencia, lo que la municipalidad compete y lo que es también, lo que es el Ministerio de Educación, también igual lo que va a estar haciendo sus sanciones. ¿Y esa sanción pasa por...? ¿Por qué pasa? ¿Cierre, multas? Depende, depende hasta qué punto está la infracción, depende de cómo se va el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Si son privadas, tienen todas las documentaciones correspondientes que emite la municipalidad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces a uno de los funcionarios de la municipalidad y esto es el trabajo que van a cumplir los representantes de este equipo multisectural.